en el video de hoy voy a probar esta rueda de 1500 vatios que es una pasada de potencia y velocidad asi que la voy a probar por campo y asfalto a ver que tal funciona bueno pues por fin llego la rueda que funciona a 48 voltios tiene 1500 vatios de potencia es de las mas potentes del mercado para una bicicleta de 26 pulgadas esta cajita de aqui al lado es el controlador que viene con casi todos los conectores ya conectados asi que no tendremos que estrujarnos las neuronas viendo donde va cada conector enchufado asi que no tendremos problemas este es el acelerador con llave de encendido el controlador soporta un maximo de 45 amperios asi que necesitamos una bateria muy muy potente para sacarle partido a este pedazo de motor electrico la bateria segun la pegatina que ha puesto el vendedor es para alimentar un motor de 2000 vatios asi que tengo potencia de sobra y la proteccion bms corta a 50 amperios y bueno el resto de especificaciones tanto de la bateria como de la rueda lo teneis en la descripcion del video el montaje de la rueda es bastante facil lo unico que hay que tener cuidado es de no pinzar el cable de alimentacion del motor y esta arandela dorada que vemos aqui por fuera en realidad debe quedar por dentro y esta es la posicion que tiene que tener para que haga tope cuando apretemos con la llave asi que una vez que tenemos la rueda centrada apretamos con llave la bateria es muy potente pero tambien es enorme y buscar un sitio en el cuadro donde colocarla es como jugar al tetris asi que el unico sitio que se puede poner es asi como estais viendo ahora para que la bateria repose sobre una superficie plana he comprado una base que las venden asi ya perforadas yo solo le echo un agujero que es para que coincida con los tornillos de sujeta bebidas asi que la tornillo asi centrada con la bateria la bateria pesa muchisimo pesa unos 6 kilos asi que la voy a meter en esta bolsa que ya me sirvio antes para meter la bateria y el controlador de la rueda y mortor y ahora como veis solo cabe la bateria y nada mas la sujecion al cuadro lo voy a hacer con bridas y estas bridas tan anchas tienen mucha fuerza y para que al apretar no deforme la esquina de la bateria se le puede poner este plastico que impediria que se deforme la bateria en las esquinas de la bateria donde pueda recibir golpes le ponemos cinta de doble cara para pegar unas almohadillas que venian con la caja de transporte de la bateria como vemos solo con dos bridas ya esta bastante fija pero siempre es mejor ponerle un par de bridas mas para que se quede totalmente fija al cuadro el kit viene con dos manetas de freno que al frenar anulan la potencia del motor y si bien en la rueda y mortor no lo monte aqui si que lo veo muy necesario pues si esta el motor en modo crucero pierdes mucho tiempo desactivando el motor en modo crucero y frenando y esos son metros que la bici va avanzando el cambio de maneta es super sencillo y puedes poner las dos manetas o solo una maneta que es lo que voy a hacer yo el cambio de piñones lo podemos colocar al fondo pues no hace falta a partir de ahora tenerlo muy a mano la conexion al controlador de la maneta y de la pantalla lcd es imposible equivocarse pues los conectores solo permiten conectarlos a un solo conector del controlador el kit tambien trae una bolsa hermetica para el controlador y la pondre aqui que es donde menos estorba asi que ponemos bridas a los cables y metemos todo en la bolsa ya solo quedaria instalar el sensor de pedaleo y para instalarlo bien debemos quitar la biela que es muy facil quitarla con la herramienta adecuada que es un extractor y primero quitamos este tornillo negro y enroscamos el extractor y colocamos la pieza redonda con los imanes en el sentido que nos indica las flechas pero como no tengo extractor vamos a ver otra forma y es colocando estos imanes pequeños que tienen mucha fuerza y como ya sabreis todos los imanes tienen polo norte y polo sur asi que lo primero que haremos es colocarlos en el sensor de forma que se respeten los polos y ya sabeis que los polos opuestos se atraen y los mismos polos se repelen asi que completamos la circunferencia poniendo los imanes encima y el sensor de pedaleo lo ponemos con bridas de forma que quede totalmente perpendicular al plato los imanes los ponemos respetando la polaridad y cogiendo como referencia un remache o algo del plato que nos permita colocarlos a la misma distancia uno de otro y aqui teneis el invento funcionando perfectamente la velocidad maxima en vacio supera los 80 km por hora pero tranquilo que no es el de los que lo mas que pilla de velocidad maxima son algo mas de 60 km por hora la aceleracion de 0 a 40 km por hora lo hace en unos 8 segundos aproximadamente y llegar a los 50 ya le cuesta bastante mas pues depende del viento que haga ese dia la bicicleta que he usado ya veis que es de las mas baratas del mercado no tiene amortiguador ni nada y eso hace la conduccion mas dificil por el campo la rueda trasera derrapa todo el rato tiene tanta fuerza que si bloqueas la rueda delantera y aceleras al mismo tiempo la bici continua andando la verdad que es increible la autonomia de la bateria depende de como vayas yo la primera carga que hice me duro hasta los 45 km sin llegar a descargarla totalmente pero fue con una conduccion llevando el motor al limite probando las cuestas como la sube asi que yo diria que como minimo puede durar eso unos 45 km conduciendo en modo salvaje en modo normal y usando el asistente al pedaleo te puede llegar a hacer perfectamente 80 km la consola te muestra informacion de todo tipo como la potencia instantanea en vatios, la tension de la bateria, temperatura del motor y la primera marcha del asistente al pedaleo se comporta parecido a un motor de 250 vatios asi que dejando a un lado algunos detalles como el hecho de que lleva acelerador de puño podria parecer que llevamos una bicicleta legal segun la normativa española y si vamos ya con la quinta velocidad es practicamente como llevar un ciclomotor bueno pues este video va llegando a su fin y solo me queda comentar que estoy preparando un tutorial que me habais pedido alguno sobre como montar dos motores en una bicicleta y que se pueda accionar los dos motores a la vez desde el mismo acelerador de puño, pulsa like si quieres que suba el video y yo me despido hasta un proximo video